Y la energía fluye Para que ella haga del futuro Nuestro presente La mejor vidente de Latinoamérica En el show de Don Cheto Moni Vidente Moni Vidente con nosotros aquí en cabina En vivo 13 minutos después de la hora Si usted tiene alguna pregunta Que le pueda hacer general a Moni Yo tengo una pero hasta el final Quiero que me la conteste Va a descender Chivas Que preguntó Que preguntó Vos salieron a Chali con los espectáculos Vámonos Recio Ninel Conde amenazó que podría volver a meter A la cárcel a su ex Juan Cepeda ¿Cómo ves este caso Moni? Yo te voy a comentar Que el señor Cepeda iba a salir en agosto Que se entiende y salió Perdón Pero Si usted está dedicado a dar muchas declaraciones No sé por qué a todo mundo se les pega Y a famosos Ninel No les marido O sea señores Entiendo que un Alguien se casa con un famoso El famoso es la otra persona No la parece Pero este señor se ha estado dedicando a dar muchas declaraciones Yo no entiendo que se ha preso 5 o 6 meses Por algo que él dice que no hizo Pero nadie lo sabe realmente Pero a Ninel le faltaban 3 millones en su cuenta Y quería poner su gusto nuevo Así que hoy lo cobro No creo que lo vuelvan a meter al bote Sinceramente No creo que lo vuelvan a meter a la cárcel Yo creo que ese día se acabó Ya se viene separando Definitivamente cada tiempo es su rumbo Y luego se vuelve a casar O vuelve a hacer su vida con otra famosa O sea que no es carpinta Y a Ninel sigue con este llevan Y que últimamente se han tenido algo de problemitas O de este Yo sí ya sabes que le dicen Eso es como quiera que no está muy chame Pero a Ninel yo creo que ya Ya se va a olvidar por completo de su historia Y el señor se pega Yo creo que le queda una semana más Para dar declaraciones Y esto ya se entierra Por eso que el mexicano olvida rápido Ay pues No creo que tan rápido Pero bueno Regresó el potrillo en Las Vegas ¿Cómo sigue de su pierna y de su salud? ¿Van a mejorar? ¿Cómo lo ves a Alejandro Fernández, Manny? Bien, a Ninel yo ya lo veo un poco más recuperado Acuérdate que el amor de la gente Y el cariño de todos los mexicanos Que lo queremos demasiado Alejandro Fernández Y todas sus oraciones Eso se recupera mucho Hace que uno se mantenga muy bien En todos los sentidos Y yo creo que todas las oraciones Que le mandamos a Alejandro Fernández Que yo ya lo siento muy recuperado Que no es cierto Él no iba amanejando No hay ni que yo iba amanejando No, no Él no iba amanejando Pero sí, no Esto nada pues Tiene derecho Al entrar En sus tequillas Pero Pero primero que Este ya se le quitó Su mala suerte Ya no le pasa nada Y empieza otra vez O en su cuadro profundo En dos años de canción Ay, qué bueno También se habló De que el Bebeto es gay ¿Tú cómo ves esto? De que el Bebeto es gay De que el Bebeto es gay Hay un rumrum Como dice usted Don Cheto Muy fuerte Entonces ¿Quién está diciendo eso? A ver Bebeto, ven Ay no, no, no está aquí A ver A ver Bebeto, ven Sí, amor No, eso no creo a mí A lo mejor es un Necrasensual Pero que sea lo mismo El niño se tira mucho Y siempre toma Este que se excremisa Y su licuado Pero no, no Tiene mucha espanta Y dicen que Hay un nivel lejos No, no, no creo ¿Qué tal de Molo Gamoni? ¿Y qué tal de lo de Marco Flores De la número uno La banda Jerez Que encontró Supuestamente el secuestrador Y que quiere Este Levantarle algunos cargos ¿Esto va a proceder? ¿Qué tal de El señor Marco Flores El señor Marco De la banda Jerez Que fue el Problema que tuvo Con este señor Allí en un fan Que le estuvo gritando Peleando ¿Qué crees Que es el secuestrador? Acuérdate que Todo el mundo Ve con cara De secuestrador Pero yo creo Que no procede Yo creo que Se confundió O vio mal O fue otra persona Que a lo mejor Todos problemas Con él había En Guanajuato O no sé dónde son Pero no creo Que vaya a proceder Pero ojalá Que ya se quise Que ese muchacho Puede ser Que la dañe En la mente Y pueda Ser completamente Muchachos Don Cheto ¿Cómo se llama El muchacho De la banda MS? Alan Alan El cantante Alan Oye Moni ¿Qué ves en el futuro De Alan Cantar Uno de los cantantes De la banda MS Que ya anunció Su retiro Porque tiene problemas Con sus cuerdas vocales? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves su futuro? ¿Regresará él A la banda MS O ya no? Yo creo que Va a ser un grupo Aparte Sinceramente Eso viene siendo Como una atlántica Para disimular Que no sale peleado Con la agrupación De la banda MS Yo creo que viene siendo Una agrupación aparte Ya para principios de año Para principios de febrero Del próximo año Y ya ser más Sus sitios Porque No, pero es cierto Ellos completamente Ya son muchos Los cortes vocales Porque ellos Si cantan en vivo En todas las presentaciones No hacen que el gas Se está cuidando Y aparte Ellos saben Que todo lo que se meten En el buen sentido La palabra Mucha cerveza Mucho petirio Mucho resbal Eso es Sí, verdad Sí Y dice que la salud A la abuelita de Talía Está muy mal ¿Cómo la ves, Moni? A la abuelita de Talía Sí Sí Talía vino la semana pasada Gracias a abuelita Y finalmente Para que ya venga Desde Nueva York Gracias a abuelita Yo creo que le avisaron Que sí la señora Está un poco delicada Y yo estoy en el 91 De cuatro años Y yo estoy en la persona De esta edad Y eso empieza a mermar Completamente su salud Y yo creo que Que vamos a Tener malos noticias Por parte de la familia Todo Pero Acuérdate que todo lo que pasa Es que Dios cree que pasa Y hay que estar muy fuerte Oiga, Moni Ahora sí ¿Qué pasa? Una más A ver, una más Se me vino Este Este mañana estuvo Luz María con nosotros Aquí en cabina Presentando su nuevo sencillo ¿Qué ves? ¿Qué ves para Luz María Cantante Ganadora De La Voz México? ¿Qué ves para Luz María? Pues fíjate que Le ha faltado Fíjate que Las dos mesitas Aquí Le han faltado Mucha prevención A todos Que han ganado Sinceramente Yo creo que han ganado Más los artistas Que los jueces Que las personas Que han participado Pero yo creo que Es una persona Con muchas ganas De sobresalir Luz María Que es un bocorrón Increíble Y talentosa Es impresionante Que vos Tiene una parte Muy carismática Pero le falta Un amuleto De Montevidente Para que Escompí La tenés que aventar Le falta Pero una Esa Moni Se dice Se dice Moni Mándanos unos amuletos Porque quedaste Con darme un amuleto Y no me lo dices Voy a llevar un súper Amuleto Para ti Luz María Ya tienes que Ya este año Ya no sale Pero te prometo Vas a ver Te prometo Este año Ya no sale Pero te prometo Te prometo Vas a ver Moni Oye Moni Ya por último Don Chaco Ahora sí Gántate Gántate Mi pregunta No, no, no Gántate La ve Hay una cantante Nueva Que se llama Mónica Apoyada por La familia Rivera Por Rosy Por Juan Por el Torito Que incluso Fue el despedido Verdad Del grupo De apoyo De Chiquis Habrá problemas Con Chiquis Y su familia Por el apoyo A esta nueva cantante Sí, ahí te das cuenta Que realmente Yo creo que Ya el apoyo De la familia Rivera Contra Chiquis Es mucho O sea Ya Yo definitivamente Yo ya No quiero tener Una relación Con Chiquis O con los Este, con El permanente De Chiquis Porque De momento Que focan Esta niña Mónica Este Para lanzarla Como cantante Es como una competencia Con ella misma ¿Lo entiendes? Y no es justo O sea No puede ser Después de mi parque Al mismo tiempo Pero esto Se va a dar Mucho de queda Mucho de Chiquis No hay de qué hablar Pero Definitivamente Yo veo El Chiquir Más espectacular Pero esta niña Yo creo que Le va a pegar Pero no mucho Esta niña Es muy bonita Mónica Ahora Simón Y va a bajar Ya porque Esta es capaz De otra No ya 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 Las chivas El rebaño sagrado Bajan a la A la segunda división Es porque Ahora que El señor Vergara El señor Vergara Que lo acaban de machucar Hace como unas Tres semanas Que necesita Una limpia Con huevo De dinosaurio Un huevo Grandísimo Porque todo La esposa Es que Yo creo que Si la debe estar Embrujando Es que Es que Te lo creo Que si la debe estar Encerrando El mono En el panteón El señor Vergara Que me está oyendo Que se cuide Porque si no Yo hice un accidente Una cosa Ya corrió Este chefe Al hermano De la fe Que se hubiera mantenido Un poco Ya corrió Todo Se hubiera esperado Yo creo que Es muy arrebatado Trae este señor nuevo Señores Con la pena Les voy a decir Esto Me duele Con el alma Pero No van a defender De aquí Ay ¿Por qué no? Usted Yo creo que Es Morelia Morelia O alguien De allá Del norte De allá De Sinaloa Morelia O Dorado Pero la chiva No Ok También Oye El número El número Voy a decir 07 29 Y 44 Y los mismos Son más fuertes Los de Virgo Libra Y Chichi A de ser En el 7-Eleven De la Oli Ahí viene Lotería Y está A menos De 15 cuadras Gracias Moni Vidente ¿Por qué no? Ustedes Se escuché Presumamente Yo creo que Les voy a ver Ya en vivo Más que en vivo Que en persona Y los quiero Con el alma Cuídense De las lluvias Manejen Con precaución Acuérdense Que Ya no sabían De sacostumbrado El agua Manejen Con cuidado Muchas gracias Gracias a Moni Vidente Que estuvo con nosotros La viviente Más famosa De Latinoamérica Moni Vidente En el programa Como siempre Todos los miércoles Y hoy El miércoles 16 de septiembre Viva México Vamos a regresar Mi querida Bozalona Vamos Número en cabina 18